Muy buenas tardes, continuamos con el programa sobre participación ciudadana, comenzamos ya la última entrevista de la tarde en la que seguiremos hablando sobre la participación ciudadana desde la pobreza y la inclusión social y para ello contamos con Erika Cáceres Farias, trabajadora social de la asociación, te acompañamos, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por invitarnos. Si le parece vamos a empezar hablando de la inclusión, me gustaría que nos contara en qué punto se encuentra esta inclusión social en la isla de Gran Canaria. Bueno, nosotros la realidad que conocemos está centrada en el municipio de Telde y Santa Lucía porque es donde intervenimos, conocemos la realidad a nivel general pero no tenemos información de primera mano. En lo que se refiere al municipio de Telde, que es la parte en la que yo estoy más implicada, la participación ciudadana, sí es una parte activa del municipio a través de distintos planes. Por ejemplo, formo parte del plan que desarrolla el Ayuntamiento de Telde en el Valle de Ginámara a través del plan integral del Valle de Ginámara, donde desde hace unos cuantos años, 2017, se lleva desarrollando un plan en el que la participación activa forma parte de la dinámica de desarrollo de ese plan, en el que las asociaciones de vecinos, las entidades sociales, los distintos agentes que forman parte de esa zona, tienen voz y tienen posibilidad de elegir por qué camino debe seguir caminando ese plan. Por esa parte entiendo que, por lo menos en el municipio de Telde y en este proyecto, sí es muy importante la participación. Además, conozco la realidad de otras zonas de este municipio y entiendo que es una manera que tienen de gestionar y acercar la demanda que tiene la ciudadanía y realmente realizar los proyectos en pro de esa demanda que se genera. En relación al municipio de Santa Lucía, que es la otra realidad que conocemos, también contamos con la posibilidad de una información amplia, ya que nos coordinamos con la mayoría de los agentes sociales que existen en el municipio y entendemos que también que la participación ciudadana es activa y es algo fundamental dentro del desarrollo del municipio. Centrándonos en lo que es la inclusión social, en la isla de Gran Canaria, ¿existe una inclusión social real? Es complicado tener una opinión concreta. Entiendo que se debe fundamentar desde la infancia con la transmisión de valores, con el desarrollo de unos objetivos de futuro. Es la manera en la que se debería fomentar la inclusión social. Claro, y desde la participación ciudadana ¿existen proyectos o iniciativas que busquen concienciar a la población de la importancia de que exista una inclusión social de todos los colectivos de la sociedad? Yo creo que las herramientas están. La dificultad se puede dar en que la población no conozca que existen esas herramientas o que no sepan utilizar esas herramientas. A lo largo de los dos últimos años en los que hemos vivido en pandemia se ha palpado mucho más que la población necesita acceder a X recursos y la falta de información o la falta de formación ha generado que se complique mucho más toda esta situación. Entonces, el hecho de que todo sea a través de trámites burocráticos, que la población no está acostumbrada, muchas veces se genera más una demanda de querer opinar o dar a entender mi voluntad, que realmente generar esa participación y generar ese cambio a través de la participación ciudadana. Lo importante sería acercar los medios necesarios a la población y que la gente entendiera cuáles son los medios que debe seguir para poder hacer valer la demanda que quieran hacer. ¿Y cree que la sociedad ha entendido la importancia de que exista una inclusión social total y universal? No. El sentido del individualismo es lo que prevalece ahora mismo en la sociedad. Muchas veces, aunque las mismas personas tengan los mismos intereses, no existe una cohesión para poder generar. Muchas veces sí existen plataformas que lo intentan, pero no llegan a la realidad total de la población que puede estar afectada por esa situación. Hay muchísimo desconocimiento, desinformación, que hace que no se genere esa vehiculación, esa cohesión dentro de la misma necesidad o la misma problemática. Entonces, entiendo que es difícil que en algún momento lleguemos a esta inclusión de todos los colectivos de la sociedad. Va a depender de muchas voluntades, depender de que las personas que generan esos caminos, esas herramientas para poder generar la participación activa, quieran realmente trasladarla a la ciudadanía. Va a depender de que la ciudadanía entienda que debe haber un compromiso más social y más de población que el individualismo. Y luego la capacidad de poder generarlo, que a través de la formación y del trabajo en valores, de colaboración, de solidaridad, de empatía, es cuando se podrá hacer una idea global o más generalizada de la participación ciudadana. Otro de los grandes problemas del mundo, mayor si cabe que la inclusión, es la pobreza. ¿De qué manera afecta a las personas encontrarse en situaciones de extrema pobreza? Es mucho más complicado aún. Estamos hablando de querer generar participación ciudadana en una situación de pobreza. Es que prácticamente es imposible, es inviable que una persona que está en una situación de exclusión, sin recursos, sin entorno de apoyo, va a ser mucho más complicado que se pueda generar cualquier tipo de iniciativa. Estamos hablando de necesidades básicas de alimentación, de higiene, de vestimenta, de un techo, pues va a ser mucho más complicado que se pueda generar esa participación. Va a depender de lo que comenté antes, de que otras voluntades quieran que esas personas participen y se conozca cuál es su voluntad. Entonces entiendo que estas personas sometidas a situaciones tan complicadas no luchan por ejercer el derecho de participar, aún quizás pudiendo conseguir que algún aspecto de su vida se mejore o mejore la calidad de vida que tiene, quizás. Lo que comentaba, que muchas veces la necesidad inmediata, el día a día, hace que no vean un poquito más allá de generar un cambio que le repercuta en su futuro. Hablamos de la supervivencia pura y dura, en el que mucha población que se encuentra en pobreza extrema no tiene otra alternativa sino buscar el alimento del día, el alojamiento del día o X circunstancias que tenga que cubrir en ese día. Hablamos de población que a lo mejor no está ni identificada, no tiene su documentación en regla, no están empadronadas, están fuera del sistema, no hay asistencia médica, en el que realmente forman parte de la sociedad porque los vemos, no porque estén. ¿Existen entidades asociativas que quizás hagan de enlace entre estos dos agentes que están, según dice usted, muy separados, que son las personas sometidas a esta situación y los organismos de participación ciudadana? Sí, desde hace poquito nosotros formamos parte de la Mesa de Personas sin Hogar en el municipio de Telde y a partir de que formo parte de esa Mesa, conozco mucho más la realidad que se trabaja con las personas sin hogar o con las personas en pobreza y hay bastantes entidades que están apostando desde lo más básico hasta generar procesos de cambio en la población. ¿Y de qué manera les ayudan? ¿Qué tipo de proyectos tienen? Los proyectos son distintas entidades sociales que, por ejemplo, desde la persona que está sin documentación, sin asistencia médica, ayudarle a generar esos primeros requisitos para poder acceder a cualquier centro, hasta el nuevo centro que se ha abierto en la zona de Ginamar de Personas sin Hogar para baja exigencia, la población que está en calle y que a través de un proceso de derivación tiene posibilidad de mejorar su situación, hablamos de consumo de drogas, de distintos hábitos que se deben mejorar, para luego apostar por otro tipo de centro de media exigencia o de alta exigencia e incluso poder optar a una vivienda social y que pueda normalizar su vida, de tener procesos de inserción formativo y laboral y pueda incorporarse al mundo laboral. Estamos hablando de, realmente, el objetivo de la mesa dentro de la realidad que tiene y de las posibilidades que tiene, porque es una mesa técnica, no tenemos potestad política. Es analizando la realidad que existe, qué se puede reclamar y cómo podemos entender que esta realidad debe cambiar. Por ahí va. ¿Y en esos proyectos colaboran con organismos de participación, instituciones públicas? En esta mesa, por ejemplo, no. En otras redes, por ejemplo, el Plan Integral del Valle de Ginamar, sí hay presencia política, hay presencia de técnicos que son representantes de, y sí, pero en la mesa de personas sin hogar se ha querido dar un perfil profesional y, realmente, la demanda que se haga, que vaya encaminada a la realidad social que detectan las actividades que trabajamos en este ámbito. Bueno, evidentemente, erradicar la pobreza es algo que queremos todos o deberíamos de querer todos, pero, ¿realmente es posible erradicar la pobreza, o sea, acabar con la pobreza en el mundo? Es posible si lo que, en teoría, se plantea se pudiera hacer, el aprovechamiento de los recursos, el no tirar la comida, el que se pueda utilizar para otras personas, el tema del consumo excesivo, el capitalismo extremo, pues, si cambiáramos ese tipo de realidades y, realmente, las potencias mundiales quisieran hacer llegar todos los recursos que existen en este mundo a toda la población desfavorable, estaríamos mucho más equilibrados, seguro. Pero entiendo que deben de darse ciertos factores, pues, como dice, que los gobiernos trabajen juntos en países en los que la mayoría, o sea, son países empobrecidos, los del tercer mundo, sobre todo, en los que una pequeña parte de la población, pues... Accede a pocos recursos o un mínimo de recursos, o los recursos están muy limitados o tienen un valor muy encarecido. Hablamos desde ahí, desde lo más globalizado, hasta lo que nos toca como vecino de enfrente, el identificar una realidad, una persona que está en una situación de vulnerabilidad y, por lo menos en mi labor, es orientar y ayudar a que esa persona acceda a los derechos que ya existen y que tenga información y conocimiento de esos derechos y los pueda hacer valer de cara a que mejore su situación. No hablamos solo de asistencialismo, hablamos de formar. Nosotros trabajamos mucho por la formación de la población que atendemos de cara a que pueda acceder a mejores condiciones de vida, que pueda acceder incluso al trámite de distintas ayudas sin depender de una tercera persona. Y si se puede mejorar a que acceda a un puesto de trabajo, pues en esa línea va siempre nuestra labor. Claro, eso le iba a preguntar, porque al final muchas veces decimos erradicar la pobreza, al final lo pensamos en global, en grande, dices, es competencia de los gobiernos, a lo mejor de los grandes estamentos, pero claro, cada persona de manera individual puede ayudar a aportar granito de arena para que esto acabe, ¿no? Desde lo más básico, que es la información, hasta lo más complicado, que sea cambiar las normativas o leyes que regulan equis situaciones y que ahora mismo no llegan a ser lo suficientemente justas por hablar del concepto de justicia dentro de lo más básico. ¿Y existen a día de hoy proyectos de participación ciudadana que tengan como objetivo este gran problema? Yo creo que proyectos en sí para este problema, ¿no? Entendemos la participación ciudadana en un concepto más amplio y yo creo que va encaminada a la realidad en la que se vaya encontrando. Realmente no creo que haya una línea que quiera y pueda, en la realidad por lo menos canaria, erradicar la pobreza. Y entonces, ¿qué acciones cree que se podrían realizar, ya no para erradicar, pero sí para ayudar a estas personas? Lo nombré creo que al principio también el tema de la formación es fundamental y el tema del trabajo en valores, que tengamos conciencia social de que debemos favorecer que las personas más desfavorecidas puedan adquirir mejores condiciones de vida y no es dándole cosas, sino ayudándoles a, acompañándoles a, por ahí empieza. Esa es la parte que entiendo que es fundamental y desde ahí podemos ir a objetivos mucho más grandes y más ambiciosos. Bueno, hablemos de su asociación, como decimos en la presentación, usted pertenece a la asociación Te Acompañamos. Cuéntenos cuáles son los objetivos y las labores de la asociación. La entidad es joven realmente, se estableció en 2013 por la iniciativa de la directora y la subdirectora de la entidad que quisieron apostar por proyectos sociales que atendieran la realidad de las familias y sobre todo enfocando al menor como objeto de intervención. Todos los proyectos van encaminados a mejorar situaciones de vulnerabilidad a nivel social, ya sea por la parte formativa, con distintos programas que tenemos en acompañamiento académico, el apoyo psicológico a través de muchos programas que también incluimos la figura del apoyo psicoterapéutico y psicólogo, y programas de formación itinerarios profesionales y formativos, muchos encaminados al ámbito de la mujer, población vulnerable, en todos los índices aparece la mujer como mayores porcentajes de pobreza, y en la población en general. Nosotros desarrollamos tanto proyectos en Telde como en Santa Lucía y poco a poco, por ejemplo en el municipio de Telde, que es donde yo trabajo, hemos ido ampliando a todos los fines que persigue la entidad y en la actualidad estamos atendiendo todas esas realidades. Además de esto, ¿desarrolláis algún tipo de proyecto de participación ciudadana? En sí no, pero sí generamos sinergias para que la población se activa y pueda acudir o participar en aquellos recursos o ámbitos en los que puedan hacer valer su opinión y su necesidad. Formamos parte en la zona de Ginámar de todas las redes que están generadas y uno de los proyectos que desarrollamos, que es de atención a familias con recursos comunitarios, lo que intenta acercar es la realidad de la comunidad de la zona a la población que atendemos y que no se queden ajenas a poder obtener X ayuda o X servicio porque tengan esa desinformación. Hacemos un acompañamiento, se detectan necesidades y se hace la derivación y acompañamiento de esa familia o usuario a ese recurso para que pueda beneficiarse de ese otro recurso que existe y que a lo mejor no conoce. Hablando concretamente de los organismos de participación, ¿con qué problemas se encuentran al trabajar con alguna administración o institución pública? El tema de las habilidades digitales. La tramitación telemática ha venido para quedarse, pero no se ha hecho el trabajo previo necesario para que la ciudadanía lo conozca. Que sí hay interés en que se conozca, pero a lo mejor no de la manera que se está haciendo, porque sí se hacen actividades para informar sobre certificado electrónico, clave permanente, distintas herramientas a nivel digital o cómo utilizar la plataforma X o Y, pero la información no llega a la población como debe llegar. Por ejemplo, yo en el último año y medio, mi trabajo se ha centrado mucho en hacer entender a la población que atiendo que es más fácil que esa persona aprenda a hacer ese trámite, a que yo se lo haga y luego a la siguiente vez que lo necesite, necesite a mí otra vez. La autonomía de aprender y de poder acceder. También entiendo que hay un compromiso a nivel municipal en el que se está poniendo a disposición de la ciudadanía espacios para que puedan hacer esos trámites, porque no hablamos solo de que no sé hacerlo, sino que además no tengo los medios para poder hacerlo. Entonces, el hecho de poder favorecer espacios en los que la población pueda acudir a tramitar X cosas, es un punto que vamos de avance. Lo que importa es eso, que la población tome conciencia de lo importante que es y lo que le facilitaría su vida adquiriendo esa formación y esa manera de realizar las cosas. Muchas veces me surgen situaciones en las que hay población en situación de vulnerabilidad, que no tiene recursos económicos y que durante la pandemia tenían que trasladarse al casco de Telde a poder hacer un trámite cuando vivían en las afueras, en los barrios alrededor del casco. Y solo eso ya suponía un gasto que ellos no podían asumir. Entonces, el hecho de poder hacerlo de manera telemática es un punto a favor para poder llevar a cabo y finalizar ese trámite. Claro, y surge otro aspecto y otro problema que deriva de la pobreza, de lo que estábamos hablando, que es la brecha digital. Las personas que o no saben, como estaba diciendo, o no tienen los materiales o incluso no tienen ni internet. Ni datos, ni acceso a datos que les permitan ni herramientas ni un móvil. Hay mucha población que aunque parezca mentira, el móvil que tiene es el de antes, que no tiene acceso a internet. Entonces, sobre todo mucha población que estamos hablando que tenían una situación estable, que tras la pandemia se han visto en una situación en la que no se habían visto nunca. Personas que habían trabajado, que tienen una experiencia laboral, pero a lo mejor un bajo nivel formativo. Y no saben y no tienen acceso ahora porque están en una situación de vulnerabilidad económica. Y la brecha está ahí. Claro. Y, precisamente, ¿cómo gestionaron estas personas que se encuentran con este problema de la brecha digital? ¿Cómo gestionaron los meses de confinamiento? Es decir, ¿cómo pudieron hacer los trámites sin salir de casa? Por teléfono. Por teléfono. Nosotros fuimos una de las entidades que nos ofrecimos a nivel municipal para hacer ese tipo de trámites. Hubo una ayuda que surgió de la pandemia, que fue la ayuda COVID que todo el mundo conocía. Y nosotros fuimos una de las entidades que tramitamos y fue a través del teléfono llamar a la persona y empezar a generar los trámites hasta el DNI por WhatsApp o por correo electrónico o que me lo comentara y buscábamos la manera de hacernos llegar la documentación por teléfono. Muchísimo. Y luego sé que hubo otras entidades y otros organismos que también intentaron favorecer eso con el teletrabajo. ¿Y se está trabajando para solventar este problema aquí en la isla? Yo entiendo que sí. Muchísimas iniciativas. Ahora recibes información de distintas formaciones que se van a hacer y el trabajo en la brecha digital es continuo y constante. Lo que entiendo es que falta conciencia. Que realmente sí está la posibilidad de mejorar y acceder a una formación subvencionada, gratuita, que las personas pueden acceder sin ninguna dificultad en cortos periodos de tiempo que no suponen un gran esfuerzo. Pero falta la conciencia. ¿Y qué aspectos modificaría de la gestión de los organismos de participación con respecto a la inclusión social o sea con respecto a la gestión de la inclusión social y de la pobreza? Acercarse más a los colectivos. Entiendo que sí se hace, pero no bajo los criterios que establece el colectivo. No sé si me explico. A lo mejor yo quiero poner una carretera aquí y como me interesa conocer la voluntad de esa población, pues escucho a todos los colectivos sobre la carretera. Pero ¿qué más demandas hay de ese colectivo? ¿Qué más demandas hay de esa población? Entonces que no sea un tema cerrado, sino que realmente haya más espacios de debate, de reflexión, de consulta, más amplios que en términos concretos. O sea que hay más comunicación quizás de asociación a administración que de administración a asociación. ¿Y qué iniciativas reclaman estas asociaciones? ¿Qué proyectos son los que ahora mismo cree que son necesarios realizar? En relación a la participación ciudadana, entiendo que todo lo que tenga que ver con la brecha digital sobre todo y con generar espacios de información. Porque ahora mismo con el tema que seguimos en una crisis, mucha población se ve que todavía no tiene claro a qué recursos puede acceder. El tema de los servicios sociales está saturadísimo. Hay muchísima sobrecarga a nivel profesional. Y entiendo que por ahí debería ser una de las primeras propuestas a mejorar. ¿Y qué beneficios aporta la participación ciudadana a estas personas en situación de pobreza? Beneficios. Entiendo que el hecho de que a través de participación ciudadana se generen, ya sea para población en exclusión como para no exclusión, se generen distintas iniciativas, siempre va a beneficiar a toda la población. Pero de manera particular entiendo que no hay un beneficio específico. ¿Qué acción o proyecto se necesitaría para conseguir la inclusión? ¿Es algo más de concienciación, algo más de educación quizás desde los niños? Pero claro, luego tenemos una parte de la sociedad que ya ha crecido, ya tiene sus valores, sus ideales. Entonces, ¿qué haría falta? Yo creo que concienciación es lo más importante. La educación en valores. El hecho de que la realidad es cambiante y que la realidad finalmente hay que atenderla. No podemos quedarnos en el antaño de así se hacía a mi manera cuando yo X edad. Y el hecho del trabajo con los jóvenes, por suerte o por desgracia, el hecho de que accedan a las redes sociales, a todos los medios tecnológicos, no garantiza que sean productivos en ese ámbito. Con el tema del confinamiento, también se dio jóvenes que controlaban muchísimo las redes sociales pero no sabían generar un correo electrónico ni subir un documento adjunto a un archivo para poder mandárselo al profesor. Entonces, estamos hablando de que acceden, conocen, pero realmente es eficaz y es productivo esa formación que tienen. Pues por ahí también debería haber un interés que no sea solo las redes sociales y el entretenimiento. Bueno, pues muchísimas gracias Erika. Ha sido un placer tenerla aquí con nosotros. Muchas gracias a ti. Muchísimas gracias a ustedes por estar una tarde más con nosotros. Les esperamos el próximo lunes a las cinco y media de la tarde aquí en el Canal 4.